Pisa Hot presenta la noticia más importante del país. La posición crítica de la Iglesia Católica a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras sobre la actual realidad, toma fuerzas cada vez que los sectores sociales piden la salida inmediata de Juan Hernández ante la incapacidad de dar respuesta a las necesidades del pueblo. Los obispos reunidos esta semana en Asamblea Nacional en el Episcopado cuestionan la injerencia entre los poderes de Estado, la corrupción, impunidad, falta de atención a la pobreza, inseguridad, desempleo, entre otras situaciones que mantienen al país en una profunda crisis. Viendo ese documento nos parece importante por primera vez desde hace muchos años la Iglesia Católica asume una posición congruente con los intereses del país, congruente con los intereses del pueblo hondureño, han estado agazapados, han sido comparsas de este gobierno y los gobiernos anteriores y hoy pues han despertado y esperamos que ese campanazo llame a la reflexión a los políticos porque ya no aguantamos tanta situación crítica en el país, una inseguridad jurídica, una inseguridad ciudadana, inseguridad política, inseguridad social, todo eso tiene asfixiado al pueblo hondureño y nos parece que es oportuno, no sé qué habrá detrás de todo esto pero realmente hay una situación caótica y crítica en el país. La empresa privada también ha dado un paso al costado al cuestionar la ineficiencia del gobierno que no debe cuantificar los daños que ocasionan los manifestantes del sector salud y educación sino la corrupción indetenible que desde ahí se maneja. Parece que este distanciamiento es como un divorcio de matrimonio que por casi una década han mantenido en compromisos comerciales, que hoy son precisamente los que están asfixiando a los inversionistas del país. Yo creo que si tienen que hacer el trabajo que lo hagan, pero que no amenacen, ya se parecen a la Mara, no se puede ver más peligrosa, si la de la ZAR o la otra, pero que ya basta, basta de que estén jodiendo el sector privado ya. Si tienen que demandar a alguien que la demanden, pero que no estén amenazando. Los políticos en oposición son los mayormente interesados en que la Iglesia Católica mantenga hasta el final su postura crítica de lo que vivimos los hondureños. Hemos visto la posición del COEP, Cámara de Comercio, la Iglesia, solo falta que se desmarquen las Fuerzas Armadas para que la dictadura caiga y haya tranquilidad para el pueblo hondureño, porque esta es una pesadilla la que estamos viviendo, una pesadilla impuesta por la señora Fulton y que hoy el pueblo es que la sufre. Comienza a aclararse el panorama, porque algunos sectores han tomado como base la plataforma social de lucha por el sector salud y educación, que desean fortalecerla con una alianza política, no para buscar candidaturas presidenciales, sino para exigir la salida de Hernández, adelantar las elecciones y depurar las estructuras corruptas del gobierno. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, Efraín Díaz en Cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado. ¡Suscríbete al canal! Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.